Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí, pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí. Eso de querer ser fuerte no es lo mío. Hola, ¿qué tal? Misal, saludo. Mi gente, un saludo de parte de este servidor, Álvaro Granobles, el romántico de la salsa. Y quiero enviar un saludo muy especial a Migdalia Sánchez de Latino 99 FM. Muchas gracias a ti por ese apoyo inmenso que nos das a todos los salseros. Muchas bendiciones y como siempre, ahí a la orden te lo dice Álvaro Granobles, el romántico de la salsa.